Hoy más que nunca celebramos nuestro día. Lo hacemos a la distancia, pero con el mismo orgullo que nos da todos los años ser empleados de comercio. A quienes este año recibieron el título de esenciales y estuvieron desde el minuto uno. A quienes aguardaron en sus casas para cuidarnos y luego regresaron a su fuente de trabajo. A todos los que día a día ponen en marcha una gran parte de nuestra economía. Bueno, nuestro trabajo justamente acá en ser empleado de comercio es atender a los clientes, escucharlos justamente, a ver qué es lo que necesitan, aconsejarlos y además más de todo escucharlos, escucharlos, entenderlos y obviamente que ellos siempre vienen acá justamente para comprar algún producto que ellos necesitan o que quieren y nosotros justamente siempre los llevamos para aconsejar por un producto o por otro. Y justamente, bueno, en este caso nuestro trabajo es estar continuamente en contacto con la gente y bueno, justamente en esta época está muy complicado, pero bueno, le ponemos el pecho a las balas y salimos adelante. Así que eso es ser empleado de comercio. Bueno, quiero contarles que para mí ser empleado de comercio es algo que me gusta, es algo que hago hace muchos años y bueno, me gusta estar con la gente, me gusta el trato con la gente. O sea, sinceramente me gusta, es lo que amo hacer, ya le vuelvo a repetir lo que hace muchos años y bueno, agradecer a toda la gente que viene al comercio, que gracias a eso tenemos nuestro trabajo y bueno, esperemos pasar un lindo día. Gracias a todos. Lo que más me gusta de mi trabajo es estar relacionado con la gente, poder charlar, poder ayudarlos si tienen alguna ocasión que organizar, alguna fiesta o algo y poder estar en contacto con la gente y ayudarlos. Y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a todos los empleados de comercio y este año no podemos festejar, pero bueno, por lo menos les dejo un saludo. Le queremos desear un muy feliz día a todos los empleados de comercio, que lo disfruten, que aprovechen a descansar este miércoles 30 y que nos sigamos cuidando entre todos. Bueno, lo que más me gusta es el trato con la gente, es levantarles del ánimo, si por ahí los veo medio bajoneados. Pero bueno, lo más lindo sí es mostrar la mercadería, es el trato de uno al otro. Bueno, le voy a mandar saludos a todos mis compañeros para este día que lo pasen lindo. ¿Qué significa ser empleado de comercio? Para mí es algo que me gustó siempre, trabajar en comercio. Lo hice desde muy chica y me voy a jubilar como empleada de comercio, porque estoy muy cerca de serlo. Amo este trabajo, me gusta trabajar con la gente que tengo a mi alrededor, me gusta la participación de los clientes, me gusta todo esto. Son muchos años que trabajo acá, primero con Estela y después con Gustavo y Viviana, de los cuales los quiero a todos, pero ellos han sido una familia para mí, siempre fueron familia. A mí yo me llevaba muy bien con la gente, me encantaba atenderlas bien, que se vayan conformes y bueno, aunque a veces no se podía conformarme con lo que pedían, pero por lo menos uno le mostraba, le bajaba todas las cosas que teníamos. Bueno, y aprovecho la oportunidad que me das para enviarles un saludo a todos mis compañeros de trabajo de tantos años, que gracias a Dios todavía podemos encontrarnos, podemos vernos y espero que se encuentren todos muy bien y también a los compañeros empleados que yo tuve después en la otra parte que me correspondió en mi trabajo, que son los empleados de comercio. Yo también les mando un gran saludo y que pasen un día muy lindo y que lo disfruten con la familia, que se lo merecen. Y la verdad que yo tuve una buena experiencia, porque me agradaba mucho el trato con la gente, aparte de que teníamos una libertad como para trabajar buena en los lugares donde yo estuve. Y sobre todo el equipo, el equipo de los compañeros. Fue maravilloso la experiencia que yo tuve y tenemos todavía ahora, porque nos seguimos reuniendo para los cumpleaños, a pesar de que hace muchísimos años que ya no estamos más juntos. Así que quiero saludar a todos los empleados de comercio para su día, desearles que tengan un hermoso día. Antes no teníamos libres, ahora son una conquista que han tenido. ¡Suscríbete al canal! El consejo que le podría dar a los empleados es que tengan paciencia con la gente. Porque no es fácil trabajar. Hay personas, viste, hay de todo. Pero bueno, uno siempre tiene que tratar de mantener su lugar, el cliente siempre tiene razón. Después, bueno, cuando se van, uno estará enojado. Pero en el momento en que lo estás atendiendo, tenés que hacer todo lo posible para que el cliente vuelva a tu negocio. Porque si vos no lo tratás bien, el cliente ahora tiene tantos lugares para elegir que no va más. Y entonces esa es la manera de atraer a la gente. Tratarlos bien y tenerles paciencia. El Centro Unión Empleados de Comercio les desea un feliz día a todos los empleados sancarlinos. Sancarlinos.